Hola, buenos días desde Iskenderung, desde el Hospital Español, el Spanish Team Aide Technical Response, el STAR de la ECIT. Y nada, contaros hoy lo que me pediste, que tener un reporte diario de qué estamos haciendo. Ayer superamos las cifras de atención de los días anteriores, hemos pasado los 200 pacientes día, que es la capacidad que tiene nuestro hospital aproximadamente, y lo que tenemos en nuestros manuales operativos, en nuestras guías y protocolos de funcionamiento. Y ayer se vieron, sobre todo, destacar las heridas, heridas muy sucias, que llevan semanas sin ser atendidas, ya unas semanas sin ser atendidas. Incluso ayer ingresamos a una niña con heridas infectadas, procedentes del terremoto. Eso es lo más destacable. Hace un frío enorme esta noche, sobre todo en la zona de hospitalización, es donde más frío pasa a los pacientes, lógicamente, a pesar de que tenemos calefacción, que se va integrando desde equipos de climatización, bueno, pues a pesar de todo ha hecho bastante frío esta noche. Hoy se ha levantado un día bueno, con sol, pero en cuanto cae el sol, las montañas nevadas de los montes Tauro que tenemos alrededor, pues nos dan un frío tremendo. En el resto de cosas, pues bueno, seguimos emitiendo nuestro parte diario a la Organización Mundial de la Salud y trabajando con las autoridades locales para coordinarnos y facilitarles lo que nosotros podamos a la atención que ellos nos pueden prestar. Buenos días desde Arsuz, cerca de Isenkerum, en Turquía. Ahí seguimos trabajando. Ayer ya cogimos ritmo de crucero y hemos pasado más de 250 pacientes diarios. Sigue este viento, pues bastante fresco, ¿no?, procedente de las montañas nevadas que tenemos alrededor y ya se sigue, ya se ha tomado, pues prácticamente, actividades al 100% en todas las áreas. En curas, sobre todo, que aparecen muchas heridas procedentes del terremoto, infectadas, no bien curadas y después también, pues en la zona de fisioterapia, en la zona de ginecología prácticamente se llena, ¿no?, de mujeres que no han podido hacer sus consultas obstétricas por falta de oferta sanitaria, ¿no?, en la zona. Ya se van a empezar a abrir algunos hospitales privados y algún hospital público parcialmente y, bueno, nosotros vamos a seguir este ritmo que parece que va increchendo. Por otra parte, ya han empezado a aparecer algunas enfermedades infecciosas, ¿no?, algunas enfermedades intestinales y alguna dermatológica y también continúa el brote de sarna en alguna de las zonas que tienen los inmigrantes. Esto es lo habitual en una catástrofe de estas cuando la gente tiene que seguir durmiendo en sus coches o en cualquier habitáculo. Buenos días desde Turquía. Hoy hace un buen día, aparentemente, esperemos que no se estropee. Y ya, como decíamos, ayer ya se ha tomado el ritmo de crucero y vemos pues unos 220-250 pacientes día. Hemos empezado ya los estudios epidemiológicos para ver si existe alguna epidemia. En este caso estamos estudiando diarreas con sangre, pues a la búsqueda de alguna disentería o de alguna otra enfermedad infecciosa intestinal. Más que nada porque esos los campamentos de refugiados cercanos que tenemos pues puede producir una epidemia de incalculables consecuencias. Sigue mucha gente aquí alrededor durmiendo en los coches y también, bueno, pues manteniéndose con familias, manteniéndose con amigos, porque sus casas han sido absolutamente devastadas. Como el caso de Antakia, como dijimos, que es una ciudad prácticamente fantasma. Bueno, un saludo para todos y nada, esperemos que por Ceuta vayan las cosas mejor. Un abrazo. ¡Gracias!